Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, expresar obligación, tener que, hay que. Para expresar obligación en español, utilizamos tener que más infinitivo para casos particulares. Por ejemplo, si quieres aprobar tu examen, tienes que estudiar mucho. Sin embargo, utilizamos hay que más infinitivo cuando es una obligación de carácter general. Por ejemplo, antes de comer, hay que lavarse las manos. A continuación, vamos a ver diferentes ejemplos con cada uno. Tener que más infinitivo. María, si estás enferma, tienes que ir al médico. Juan, está cansado, tiene que dormir más. La nevera está vacía, tenemos que comprar comida. Hay que más infinitivo. El doctor dice que hay que comer mucha fruta. Hay que lavarse los dientes tres veces al día. Hay que estudiar mucho para ser médico. Completa con tener que, hay que. Para comprar este coche, tú... Tienes que tener mucho dinero. Para comprar este coche, tienes que tener mucho dinero. Para tener un planeta más limpio, hay que reciclar. En verano, hay que beber mucha agua. Déjanos la respuesta en los comentarios y danos un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en ProfesPorElMundo.com ProfesPorElMundo.com ¡Gracias! ¡Gracias!